Un cliente frecuente de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Porque parece que su deporte favorito es mentir a través de su programa de radio y también a través de su cuenta personal de Twitter, porque Joaquín López Dóriga acusa al presidente de mentir, sin embargo, se descubre que el periodista no sabe leer una nómina. El pasado 21 de enero, el periodista Joaquín López Dóriga, en su programa de radio y también a través de su cuenta de X o Twitter, lanzó una pregunta y con ella la intriga sobre el salario que percibe el presidente y una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Dóriga escribió y dijo, si López Obrador gana 155 mil mensuales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan 600 mil al mes, como dice AMLO, ¿por qué Lenia Batres dice que devolvió a la tesorería sólo 82 mil 963 pesos? No salen las cuentas. ¿Quién mente, Lenia o AMLO? Esto dijo el periodista López Doría. Le respondemos, señor, ni el presidente AMLO ni la ministra Batres mienten. Y se lo vamos a explicar, porque para que no quepa ninguna duda, la nueva ministra de la Corte, Lenia Batres Guadarrama, regresó el sueldo excedente para cumplir con la Constitución, que señala que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Batres, que devolvió a la tesorería de la Federación 82 mil 963 pesos, monto que fue cuestionado por el periodista. Aquí, vamos a decirle, aquí le van las cuentas, para que no se nos haga bolas. La ministra Batres está regresando sólo el excedente nominal, la liquidez neta, es decir, en 12 meses habrá devuelto algo así como un millón de pesos, sin contar aguinaldos y primas de riesgo, seguros de gastos médicos, etcétera. Ahorita vamos a ser más precisos con eso. Y esto representa unos dos millones de pesos más que la ministra regresaría a la tesorería. Pero en términos más sencillos, así, con peras y manzanas, Lenia Batres percibe un sueldo de 206 mil pesos netos, regresa a 82 mil, lo que la deja con 124 mil pesos mensuales, menos de lo que gana el presidente de la República. Y vamos a ver, así lo explicó la misma ministra. Dice, lo que devolví deriva del pago monetario que recibimos las y los ministros al mes. No contabiliza el costo de tres seguros privados. Aquí hay que poner mucha atención. Miren lo que no considera su sueldo. Tres seguros privados, el fondo de ahorro, el pago de riesgo de más de 600 mil pesos al año, ni los más de 80 mil pesos al mes que se tienen disponibles para alimentos, además de otras prestaciones no transparentes. Esto dicho por la ministra Lenia Batres, pero vamos a desglosarlo. Aquí está, lo estamos viendo en la pantalla. Miren, dice, compensación garantizada o apoyo, prestaciones de previsión social inherentes al cargo, prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación, que ya vimos que esto es muy controversial. También un estímulo de antigüedad, lo que sea que eso signifique, que nos los expliquen, eso sí nos los tienen que explicar los ministros de la Corte. También un pago por riesgo, viáticos para restaurantes de lujo. No nada más los ministros, ya también vimos por ahí que unos usan y siguen usando sus American Express. Hay un saludo al INAI. También apoyos para gasolinas y apoyos para vehículos blindados. Todo esto es lo que tienen dentro de la nómina los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más o menos, en total ya dijimos, son 792 mil 258 pesos mensuales que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero con lo que está haciendo la ministra Lenia Batres, parece que ahora sí, ahora sí se van a transparentar los excesos a costa del dinero del pueblo a cargo del Poder Judicial. Así se las gasta. Esperamos que haya quedado suficientemente claro. Gracias.